Nuestra Cristina Tocco, ¿gustaría ver la versión de ustedes de esos orgasmos? Todo por el mismo precio, chicas, ¿eh? Comienzo con... Un peso más la producción que todo. Me gustaría comenzar con Cati Co. ¿Cómo sería si te tocaba hacer a ti la obra? Ah, ¿de qué tipo? Ah, viste, es más compleja. La sordomuda. ¿Cómo es la sordomuda? Muy bien, muy bien. La matemática es atípica. ¿Cómo es la matemática? Más, 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 más. Bien, ¿qué otro hay? ¿Qué otro hay? La gracia de Dios. Oh, my God, oh, my God. ¿La directora? Ah, sí, más rápido, más rápido. No, más lento, más lento. Apéntame. No, no me metes tanto. Ah, sí, no, tanto, sí, no. ¿Qué te está dirigiendo? ¿Qué te está dirigiendo? ¿Qué te está dirigiendo? Un aplauso, Cati.